Bienvenidos a Cine a la Semana, una iniciativa del Instituto Cultural de México en España para promover el cine mexicano. En esta tercera cápsula hablaremos sobre Luz Silenciosa de Carlos Rejales. ¿Por qué elegimos Luz Silenciosa para esta cápsula? Las razones fundamentales son tres. La primera es que Luz Silenciosa es una muy clara representante de este nuevo cine con una visión internacional muy clara. El cine de regadas, pero también el cine de muchos de sus contemporáneos, tienen en mente los públicos internacionales, los festivales internacionales y en general una vocación internacional que busca que las películas se vean y se aprecien y se disfrutan más allá de las fronteras mexicanas. La segunda es que es una película que refleja de una forma muy clara la multiculturalidad, la diversidad étnica y lingüística que existe en México. Y finalmente, la tercera es que es una película que refleja lo que ocurre en otros lugares de México. Aunque bueno, desde hace varias décadas ya el cine ha estado trabajando proyectos muy interesantes que de alguna manera se desvinculan un poco del centro y que de alguna manera tratan de mostrar los estilos de vida, el modo de vida, las costumbres de otras zonas y regiones de México, Luz Silenciosa lo hace de una forma muy clara enfocándose en la comunidad minonita del estado de Chihuahua. Bueno, Luz Silenciosa es el tercer largometraje de Carlos Reigadas. La filmografía de Reigadas es, aunque corta en el número de largometrajes que ha realizado, ha tenido una repercusión nacional e internacional muy potente, es uno de los directores mexicanos contemporáneos más reconocidos tanto en México como en el exterior. Y bueno, una de las características principales de sus películas es que utiliza actores no profesionales, en algunas de ellas como en este caso, y en algunas de sus primeros trabajos. Entonces, consideramos que Luz Silenciosa es una representante muy clara de este cine mexicano contemporáneo que se comienza a realizar a principios del siglo XXI, experimental, contemplativo, que busca otras formas de transmitir mensajes con otro tipo de actores, de personajes y de historias que vendrán a enriquecer notablemente lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Entonces, bueno, comencemos con Luz Silenciosa. Antes de comenzar a hablar de la película, es importante dar un breve contexto sobre la comunidad menonita en Chihuahua, que es el entorno al cual gira toda la trama de la cinta. Bueno, la comunidad menonita tiene sus orígenes en Europa, aproximadamente en la primera mitad del siglo XVI. Luz Silenciosa es un ala pacifista del movimiento anabautista, liderada por un señor llamado Menos Simons, y que de alguna manera toda su historia ha estado migrando por diferentes regiones y por diferentes razones. Es una comunidad que no se inmiscuye en asuntos políticos, que tiene muy claro el hecho de que cuestiones como el servicio militar o demás mantienen a sus miembros fuera de ellos, y por una cuestión histórica que se dedican a la agricultura. Fundamentalmente cuando surge este movimiento, cuando debido a las persecuciones religiosas tuvieron que refugiarse en las zonas rurales y comenzaron a desarrollar toda una tradición agrícola muy importante y muy potente que posteriormente se formaría a partir de la identidad propia de esta comunidad. Esta comunidad migraría del centro de Europa eventualmente hacia Rusia, fundamentalmente, y ya en el siglo XIX, aproximadamente en 1870, ante algunas medidas tomadas por el gobierno ruso, que les quitó este estatus especial que de alguna manera ellos siempre buscan en los lugares a los que se van, deciden emigrar a Canadá. Una importante cantidad de ellos se van a Canadá en 1870 y permanecen ahí hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, debido a una cantidad de factores, entre los cuales el tema de la guerra, de la necesidad de alguna manera de hacer ajustes en las cuestiones tanto escolares como militares en ese país, se decide quitarles el estatus especial que tienen, especialmente la cuestión educativa, de alguna manera obligarlos a incorporarse al sistema educativo canadiense, y esto obliga a que los menonitas empiecen a buscar otras opciones para migrar. En ese momento, bueno, México viene saliendo de la Revolución Mexicana y el presidente Álvaro Obregón ve con buenos ojos la propuesta de la comunidad menonita de asentarse en México y, bueno, una serie de factores permiten que entre 1920 y 1923 lleguen una muy importante cantidad de menonitas al país, los cuales la gran mayoría se van a asentar en el estado de Chihuahua. La trama de Luz Silenciosa se desarrolla en una de estas comunidades menonitas del estado de Chihuahua y gira en torno a un triángulo amoroso entre un granjero de esta comunidad, su esposa, y la mujer con la que está sosteniendo una relación extramarital. La película nos refleja prácticamente toda la vida y toda la cotidianidad de esta familia, de esta familia conformada por el padre, la madre y los siete hijos, pero, bueno, también sus relaciones tanto con la amante, que el nombre es Marían, como con el padre y como con las amistades que tienen. De alguna manera conocemos un poco todo el entorno de esta comunidad a través de los ojos de este granjero que está pasando por este duro proceso emocional en donde, bueno, está enamorado de otra persona, en este caso de Marían, pero, bueno, que también siente un gran afecto, una devoción y una responsabilidad familiar con su esposa y su familia. Entonces, bueno, la trama gira en torno a este drama familiar, pero es prácticamente un pretexto para mostrarnos y adentrarnos en la vida rural de estas comunidades menonitas, su cotidianidad, como a la hora que despiertan, cómo despiertan, lo que comen, lo que hacen, lo que sienten, cómo viven, el ritmo de su vida, lo que ven. Entonces, es un adentramiento muy profundo en la vida de estas comunidades, en sus relaciones interpersonales, en la forma en que interactúan con su propia comunidad, con el entorno, el trabajo que realizan y, bueno, es una forma muy bella y muy interesante de plasmar la vida rural de una comunidad étnica, lingüística particular del territorio mexicano. ¿Cuáles serían los elementos más destacables de Luz Silenciosa? Considero que el primero es la forma en que nos adentra este mundo rural, el cual lo hace no solo a través del sonido, no solo a través de las imágenes que estamos viendo, sino del propio ritmo de la película. Para algunos de nosotros que estamos acostumbrados a un cine mucho más dinámico y a un modo de vida mucho más rápido en los entornos urbanos, bueno, desde la primera secuencia arraigada nos deja claro que estamos entrando a un universo distinto, que tenemos que verlo y percibirlo con ojos distintos y mantener nuestra mente abierta para poder comprender y empatizar con esta familia, con este entorno, con esta comunidad. El segundo elemento es con el tema de la fotografía, que creo que la fotografía es espectacular, la cinematografía, las secuencias tanto del campo como de la familia como de la casa son de una belleza y de una delicadeza y de un cuidado impresionante. Y bueno, el tercer elemento es, como ya lo mencioné anteriormente, que nos refleja los méxicos que existen. La pluralidad lingüística, la pluralidad étnica, es una película que no está hablando en español y que es mexicana, pero que tan de alguna manera, por lo que vemos, podría ocurrir en cualquier parte del mundo. Entonces es una película muy interesante en ese sentido. Y bueno, ya para cerrar, solamente destacar que esta película tuvo un gran éxito internacional. Fue premiada en el Festival de Cannes y, bueno, Ray Gadas es uno de los cineastro mexicanos que más reconocido ha tenido en este prestigio de su festival. Y bueno, recibió varios premios a Ariel, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Entonces, bueno, es una película que ha sido muy reconocida nacional e internacionalmente y que seguramente les generará algún tipo de reacciones. Es creo que uno de los objetivos principales del director, una reacción ya sea de interés, ya sea de rechazo, pero de alguna manera no dejar al espectador sin una visión y una opinión sobre esta película. La pueden ver en Filming y se la recomendamos mucho. Y pues nos vemos la próxima semana para otras sesiones más recién de la semana. Gracias.